Muchachos, Halloween se convierte con cada año que pasa en una fecha más de celebración producto de la globalización y alienación en nuestra región. Las calabazas, comercios, adornos y niños disfrazados por las calles centrales de nuestras ciudades ya son algo común al igual que las fiestas de gente adulta para compartir un trago con los amigos y un concurso de disfraces. Por supuesto, internet no es indiferente a estas fechas. Desde mis inicios en el mundo de lo considerado subjetivo e inexistente en el programa de televisión paranormal shock, descubrí que existen otro tipo de contenidos que realmente pueden perturbar a las personas más valientes ya sea por su crudeza, singularidad o por tratarse de algo sencillamente desconocido e inexplicable. Hoy les comparto algunos ejemplos de material espantoso de internet que no deberíamos ver ni siquiera en época de Halloween. Vamos a ello. Comenzamos sencillo pero fuerte. Los videos de fantasmas y eventos paranormales son comunes en YouTube. Sin embargo, y algo que mucha gente ignora es que estos videos no son nada en comparación al verdadero lado oscuro de la plataforma. En lo más profundo de YouTube existe material verdaderamente aberrante, material que hace a uno se pregunte realmente cómo pueden estar ahí. Pero no me crean por palabra. Ahora voy con ejemplos. This is what happens to human body inside electric cremation machine es un corto en el que se aprecia con claridad a un cuerpo ardiendo en llamas durante su cremación. Encontrarán muchos otros videos similares como sugerencia al observar este. Bastante impactante. Otro ejemplo morboso es el que les dejo en pantalla. Como señala el título, todo el video trata de gente cortando a una pitón gigante en medio de una selva para recuperar los restos de una señora que fue presa del gigante animal. Contenido muy visceral. Por último, y para dejar constancia de que YouTube también posee contenido similar al de una página gorde primera, hablaremos del video 100.1444. Video subido por el usuario Benescu Alex, donde él y su familia degollan a un cerdo para la comida de alguna fecha de celebración. Doloroso video que sensibiliza a cualquiera y que nos deja pensando sobre el sufrimiento de los animales con lo que nos alimentamos todos los días. Material que a mi parecer no debería estar en la plataforma, pero que sin embargo pasa desapercibido entre millones de videos subidos a diario en YouTube. Mejor no los veas. Continuamos. En un video pasado del canal hablé de 5 videos perturbadores en los que incluía la página de Sayé Saint John. Dejaré una etiqueta en la parte superior de sus pantallas para que puedan darle un vistazo. Pues resulta que en internet existen muchas otras páginas bizarras e inexplicables. Tannasin es una página creada en torno a un modelo parecido a Doraemon creado en formato ASI a principios de los 2000. Recuperó popularidad debido al nacimiento de los memes oscuros en internet y redes sociales. Lo que muchos no saben es que Tannasin cuenta con su propia página en internet. Un sitio por demás innecesario que aparenta ser una sala de fan art sobre el personaje. Lo curioso de la página es que nada más al ingresar, la web descargará automáticamente el audio que pongo a continuación en tu dispositivo. Por demás desagradable. Se puede reconocer la palabra Tannasin junto a otros irreconocibles murmullos que agarran nervios, especialmente de noche con las luces apagadas y con unos buenos audífonos. Intenta visitar esta página ahora de culto si te gusta incomodarte con este tipo de material. Finalmente toca hablar de The Buzzer, un tema que me mantuvo interesado durante mucho tiempo y que por su misterio produce escalofríos en todo aquel que se informa o de primera mano escucha sus señales de radio. La UVB-76 o The Buzzer, el timbre en español, es una radio rusa que lleva emitiendo ininterrumpidamente desde la década de los 80 en Povarovo, un pueblo abandonado a 40 kilómetros de Moscú. Lo desconcertante del caso tiene que ver con lo que escuchamos al sintonizarla, un zumbido intermitente que pareciera emitir un mensaje codificado a ciertos horarios y lo más aterrador. Lo que sucede en algunas ocasiones, un hombre que comienza a pronunciar palabras, códigos sin aparente sentido. Algunas veces desaparece, apareciendo por intervalos de meses o años. Sinceramente ponen los pelos de punta a escuchar esta espantosa señal, motivo que movió en su tiempo a una gran cantidad de gente que incluso formó una comunidad para investigar todo lo que tenga que ver con la radio, llegando hasta a visitar el edificio donde supuestamente surgen las emisiones por año redondo. Mensajes codificados de espionaje ruso, quizás algo más oscuro y preocupante, juzga tú si te parece interesante. Dejaré el enlace de la señal de radio transmitida en vivo por internet al mismo tiempo que todos los mensajes escuchados hasta la fecha. De todos modos, te anticipo que atender esta radio por un tiempo prolongado puede afectar tu sensibilidad e incluso ponerte algo paranoico. Avanza con cuidado. Y en fin, existen muchos más sitios, contenidos y videos de este tipo e incluso peores en internet. Si quieres que comparta más de todo esto contigo, solo debes suscribirte, comentar y compartir. Deseo que pasen estas fechas de la mejor manera con sus seres queridos. Se despide Abel Zepp y que sea hasta la próxima. ¡Suscríbete!